Hola Brandon, me alegro de verte He visto a las otras madres y sí, yo tengo mejores pelones Hola Brandon, me alegro de verte Ay, qué alegro Soy Superman Hola Brandon Espero que una de estas madres me haya mentido No estoy maldita Viene Martina, muchísimas gracias por ayudarme a pintar una obra Tienes buen raro para la pintura Mira, me gusta, me gusta como destrozaste la fruta en nuestra cita de bacon Eres una buena deportista Así lo que quiero Contar a una madre que sepa apretear los peperillos fritos Tienes un gusto Yo nunca me olvidaré de los peperillos fritos Muy bien, vamos allá antes de que pierdan a los nervios. Mira, Jackie parece preciosa, pero no puedo salir con una chica a la que me gusta Harry Potter. Lo siento, no quiero salir con tu hija. Brandon, has perdido una auténtica obra de arte. Esta es mi preciosa hija Jackie. Bueno, ya está.